En esta oportunidad vamos a abarcar el tema formatos publicitarios en medios y como subtemáticas pues vamos a abarcar los formatos publicitarios que vamos a comenzar a ver en los que vamos a comenzar a incursionar para abarcar todo el tema publicitario, todo el tema de medios, esas opciones mediáticas que nosotros tenemos a la hora de abarcar un plan. Las funciones y sus características vamos a abarcar de la selección y la recomendación y vamos a ver algunos conceptos que tenemos sueltos hasta el momento en cuanto a toda la estructura en general que se va a abarcar en el marketing y que además pues nos van a servir a nosotros en el plan de medios. Bueno, uno de estos conceptos es el merchandising, entonces este merchandising pues es un conjunto de operaciones que pues se efectúan dentro del branding. Entonces ellos ya en este proceso de merchandising pues tenemos como objetivo colocar el producto correcto en la cantidad correcta con el precio correcto en el tiempo correcto, ¿no? Acá claramente debemos tener en cuenta que pues ese producto o ese servicio pues debe tener una presentación visual impecable y pues que esté dentro de una exposición correcta en el punto en el que se esté estableciendo. Bueno, acá ya estaríamos hablando sobre todo de la plaza si estamos hablando de marketing mix. Es decir que pues aquí ya siendo una definición a grosso modo pues son todos los esfuerzos que se destinan a que el consumidor o a que el shopper, como también le podemos llamar, valore ese producto o que valore ese servicio. Aquí tenemos también en la diapositiva que están viendo ustedes en pantalla una definición básica y acá nos dicen se podría definir como el conjunto de técnicas que se aplican en el punto de venta para así motivar el acto de compra de la manera más rentable, tanto para el fabricante como para el distribuidor, satisfaciendo de esta forma las necesidades del consumidor. Entonces esta es la definición de Fran León, es como muy a grosso modo y muy bien explicada la definición de merchandising y básicamente ya en cuanto a que es un conjunto de operaciones, como les comentaba hace un momento, enfocada más hacia lo que es la plaza, como el que el producto sea correcto, en la cantidad correcta, con el precio correcto, en el tiempo correcto. Son factores clave que son mucho más utilizados por teóricos como Kotler, Philip Kotler que es el padre del marketing y pues uno de los autores también más consolidados del marketing. Entonces acá ya es el mismo significado en diferentes palabras, entonces ese merchandising como se le conoce hoy se intensificó con el surgimiento del autoservicio en los Estados Unidos hacia la década de los 30, de los 40 aproximadamente. Acá pues básicamente la planificación y toda la parte de la operación de actividades que pues se realizan en establecimientos comerciales pues es lo que nos da eje al merchandising, lo que marca un hito, principalmente en tiendas al por menor y pues autoservicios como les venía comentando según esa línea histórica en Estados Unidos, también como parte de ese complejo mercadológico de los bienes de consumo. Aquí pues como les comentaba vamos a tener como objetivo pues exponer ese producto, ese servicio o pues presentarlo de la manera más adecuada para crear esos impulsos de compra en la mente del consumidor o en la mente del usuario de forma que en todas las operaciones, ese conjunto de operaciones sean rentables en los canales que nosotros estemos ofertando o pues en los medios que nosotros escojamos para abarcar ese tipo de campañas o el merchandising en general. Entonces a nivel práctico, ¿cómo vamos nosotros a planificar el merchandising? Aquí pues nosotros debemos considerar el merchandising pues como una vértice de toda esa red de procesos complejos que implica la activación de un producto o de un servicio, ¿no? La aproximación también pues con el departamento comercial pues es necesaria, con el departamento de diseño, etc. De todos modos pues el objetivo de todas estas prácticas por departamentos o unificadas pues es aumentar la rotación de ese producto y ese servicio. Entonces para planificar las acciones vamos a considerar estas siguientes directrices que estamos viendo en pantalla. Entonces vamos a abarcar el producto. Este producto o el servicio, el mismo servicio, debe ser el eje central de los objetivos. Entonces toda la planificación pues debe promover la interacción y el contacto con el consumidor, ¿no? Del consumidor hacia el producto o el servicio. Cuando hablemos del lugar, acá pues básicamente cuáles son los canales de distribución adecuados para llegar al público objetivo, ¿no? Entonces esa es una de las preguntas que nos debemos abarcar. ¿Cuál es el canal adecuado? Aquí pues básicamente vamos a pensar en los puntos de venta, en las características de esos puntos de venta o esos medios que podemos abarcar si en realidad llegan a ese público objetivo. Y pues para esto claramente debemos tener en principio el perfil del cliente, ¿no? Detallado. El momento. Cuando nosotros hablemos del momento, vamos a abarcar los tiempos en los que vamos a abarcar esas campañas. Entonces, por ejemplo, en las épocas en las que hace más frío, la comercialización de licores, de vinos o de dulces como los chocolates se dispara. Y, por ejemplo, cuando estamos en etapas en las que hace mucho calor o, por ejemplo, en verano, los países que tienen estaciones, pues se estimula muchísimo más el consumo de helados o de bebidas frías o de energizantes precisamente por ese momento, por ese tiempo. Entonces, el buen uso también del potencial de las promociones se abarca a partir de las temporadas. Las temporadas es uno de los conceptos clave para aumentar esos resultados óptimos en una campaña. La cantidad. Aquí, pues, ya hemos hablado en algún momento sobre la ausencia de los productos a sí mismo, cómo también se influencia, tiene influencia de manera positiva y negativa a que hayan demasiados productos también en una góndola, tanto que hayan muchos como que exista esa ausencia de productos. Entonces, siempre debemos generar una cantidad armoniosa para el consumidor, ¿no? Entonces, planear muy bien la cantidad del producto o el servicio al tamaño ideal de la muestra o de la vitrina o de las góndolas, precisamente para que no se vaya a generar un exceso, pero tampoco un olvido de parte del consumidor. El precio, que ya es el último factor clave. Un precio competitivo, pues, básicamente es el que nos va a ayudar a nosotros a vender. Nosotros conquistamos al consumidor también a partir del precio. De hecho, ese precio o ese liderazgo en costos, pues, es una de las estrategias genéricas del modelo de ventaja competitiva de Porter. Entonces, la idea es que nosotros recordemos cuál es nuestro público objetivo, qué costo o qué valor está dispuesto a pagar ese consumidor o ese público objetivo por el producto y el servicio que nosotros les estamos ofreciendo y que claramente, pues, sea un precio justo y acorde a lo que nosotros también estamos ofreciendo. Bueno, acá, antes de seguir con los diferentes, o con las diferentes publicidades o formatos publicitarios, quiero abarcar o hacer como hincapié en todo lo que es la experiencia sensorial, porque eso es uno de los ítems que a nosotros nos va a permitir también generar una fortaleza alterna a esa campaña, ¿no? Bueno, en parte, el profesional de merchandising o toda esta área de merchandising, pues, tiene que anticipar los tipos de respuesta que pueda llegar a tener el consumidor. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, el caso de la aromatización, que es una de las técnicas del merchandising. Aquí, como otras técnicas, también tenemos el sentido, que es, pues, que todos los consumidores tal vez van a sentir en su cuerpo al momento de generar una aromatización. Si se van a sentir tranquilos, si se van a sentir alegres, si de pronto algún olor les va a generar una energía diferente. También acá podemos hablar de lo que es la percepción, pues, que también es probable que, pues, haya consumidores que van a sentir ganas de consumir el producto al momento, precisamente, de generar esa memoria olfativa. Eso por ponerles un ejemplo. Por eso es que muchas veces en las tiendas tienen casi siempre olores ya establecidos para cada uno de sus puntos de venta, tanto olores como música ya específica para generar también esas ventas de, esos cierres de venta. Aquí, pues, también de acuerdo con el tipo de producto y con el tipo de tienda, pues, se puede usar, ¿no? Este tipo de técnicas de una forma un poco más estratégica, de una forma también muchísimo más estructurada, que, pues, dé a conocer precisamente esos productos y servicios y que enganche al consumidor. Que si, por ejemplo, no hablemos de una tienda de ropa, hablemos de una panadería, pues, no hay nada mejor que una panadería tenga olor a pan recién hecho, ¿verdad? Que huela a rico, que huela a mantequilla, que tenga un olor agradable. Eso es lo que atrae al consumidor. Pero si uno pasa por una panadería y no huele a nada, uno se va a fijar en las vitrinas y el pan es el mismo pan del día anterior, pues, lo más posible es que el consumidor no se antoje, ¿verdad? Entonces, la idea es que siempre a través de los sentidos, a través del merchandising y sus técnicas, pues, nosotros también generemos ese gancho al consumidor. Aquí también debemos caer en cuenta en las reuniones, digamos, que se pueden dar entre el brand manager, que es el profesional de branding o ya sea en este caso de merchandising. Esas reuniones que se da con los clientes, con los socios, con cualquier interesado, en los que siempre, pues, nosotros debemos vender precisamente esos canales y ser muy claros sobre esos canales o esos formatos publicitarios que vamos a estar ofreciendo o los que vamos a estar abarcando como una manera también de publicidad y de llamar la atención y generar ventas hacia el consumidor. Entonces, los tipos de merchandising. Aquí, pues, ya además de explorar todas estas técnicas de sentidos o estos diferentes sentidos que nos pueden a nosotros apoyar dentro de una campaña, pues, también vamos a ver algunos recursos que, pues, nos van a ayudar a destacar productos en el punto de venta, que sean mucho más visibles, que también nos generen cierre de venta, que de una u otra forma promocionen ese producto y ese servicio. Aquí, la idea es que, pues, nosotros podamos innovar, también planificar diferentes acciones de merchandising en la campaña, pues, para aumentar, precisamente, como les comentaba, esa visibilidad de la marca hacia el consumidor, ¿no? Claramente, cada uno de estos tipos de merchandising que les voy a comentar en este momento, pues, también van, depende al público objetivo, ¿no? Van dirigidos a un público también específico y, pues, asimismo, nosotros podemos planear cómo se va a realizar estos tipos de formatos, cómo se van a colocar, en qué puntos de venta específicamente, etcétera. Entonces, en principio, tenemos el stopper. Entonces, este stopper es una pieza que se aplica, no se coloca en posición perpendicular a los estantes o a las góndolas, como ustedes lo llamen, de una forma más cotidiana. Y, pues, este genera una eficacia casi asegurada, pues, si el objetivo es que claramente el consumidor se centre en alguna promoción o en algún lanzamiento, ¿no? Recuerden que, según ya lo que habíamos hablado hasta el momento, pues, este tipo de formatos publicitarios, como el stopper, pues, deben colocarse a la altura de los ojos del consumidor. El wobbler. El wobbler, hagan de cuenta que es como un pop-up en la vida real, como el que nos aparece a nosotros en las páginas web, pero acá, en la vida real, este simplemente sobresale de la góndola del estante y se sobrepone a los productos que están en la góndola, es decir, que los cubre. No por completo, pero sí tiende a cubrir parte del producto que se está ofreciendo. Aquí, pues, también se recomienda para anunciar lanzamientos, promociones, beneficios, traer un mensaje objetivo o un mensaje de alto impacto o una imagen de alto impacto. Precisamente, también tiene muchísima eficacia por el hecho de que se sobrepone a los productos. No es como el stopper que simplemente se coloca entre las góndolas, como entre las diferentes secciones, sino que este ya se sobrepone a los productos como tal. El adhesivo de piso, ese yo creo que lo hemos visto todos. Acá, pues, hay que tener en cuenta la seguridad del consumidor. Entonces, se abarca claramente esa seguridad y la calidad del material cuando, pues, se piense colocar en un adhesivo de suelo para cualquier campaña en el punto de venta, ¿no? Acá, pues, hay que abarcar, por ejemplo, materiales antideslizantes, de alta resistencia, que sean impermeables, porque, pues, al momento en el que hagan aseo en el supermercado o en la tienda, pues, que no se vaya a derretir el papel, etcétera. Estos, pues, básicamente también deben tener elementos visuales muy atractivos, grandes, que prioricen la aplicación cerca del lugar de exposición de la mercancía. Entonces, acá casi siempre se intentan hacer, es como caminos. Estos también se ubican mucho para las personas, sobre todo adultos o adultos de la tercera edad, que son las personas que están casi siempre viendo hacia el frente o hacia el piso para, de pronto, no caerse, en el caso de los adultos mayores. Entonces, estos adhesivos a nosotros nos pueden servir también como una guía para generar un camino para llegar al producto. Aquí, como el que ustedes ven en la imagen, pues, está guiando con las flechas al consumidor para que llegue, como tal, a la parte de las frutas, ¿no? Entonces, esto nos puede generar ese camino. También se pueden colocar solamente flechas y algunas palabras, bueno, etcétera. Eso depende ya del diseño gráfico de ese formato, pues, publicitar. El clip strip. Bueno, ese también se le conoce como cinta cross. Entonces, ese clip strip o cinta cross es básicamente ideal para las acciones que nosotros llamamos como cross merchandising, que es colocar el producto, pues, ahí en esas mismas cintas, ¿no? Acá se hace como una exposición muy breve del producto. Es una pequeña franja donde los productos están colgados y, pues, la idea es que siempre estén llenos, ¿no? Digamos que ya los asesores o la logística en general, pues, se encarga de estar llenando esas cintas, sobre todo en las partes donde estén las marcas de la competencia para generar esa distinción o para generar esa comparación entre los dos productos. Los móviles. Los móviles, pues, ya como el propio nombre lo indica, pues, son estructuras, son piezas gráficas que permiten colgar piezas en el techo para atraer las miradas de los consumidores. Entonces, acá una idea buena es mezclar el producto con mensajes interesantes para el consumidor. Entonces, acá, por ejemplo, están hablando de descuentos o pueden estar hablando también de promociones del producto, del servicio, por bonos, bueno, etcétera. El banner promocional. Bueno, el banner promocional, digamos, que es el formato publicitario clásico del visual merchandising. Y, pues, estas son estructuras portátiles que, pues, pueden ser estáticas como la que ustedes están viendo en la parte izquierda, que es simplemente un banner. O pueden también tener movimiento en el caso de que se coloque en una pantalla con inteligencia artificial o en una pantalla táctil o en una pantalla donde a nosotros se nos permita poner no solamente imagen, sino video o GIF, etcétera. Entonces, acá ya se podría, bajo el movimiento, presentarse como un formato un poco más innovador con mensajes personalizables, etcétera. Estos, pues, la idea es que se adapten también a diferentes lugares y, pues, que transmitan cualquier tipo de información, igual que sean dinámicos, que sean atractivos. Estos, por lo general, como el que ustedes ven hacia la parte de la derecha, se ven casi siempre así en la ubicación hacia las escaleras, ya sea para el parqueadero, o se colocan también cerca a los ascensores o en las puertas de los ascensores, en las puertas de los baños. También se colocan en los paraderos de los buses, bueno, etcétera. Estos banners promocionales son un poco más, un poco más reconocibles en otros sectores también o en otras plazas en general. Entonces, el visual merchandising, que ya va más enfocado al tipo de banner promocional, pues, ocurre cuando el shopper, acá está la palabra, cuando hablemos de shopper, vamos a hablar también del consumidor, es el mismo consumidor, visualiza el producto expuesto y a partir de este crea una imagen de la marca asociada al branding. Esto es básicamente el visual merchandising, que a partir de la visual del consumidor ya se genere una imagen de la marca asociada al branding. Es decir, cuando nosotros hablamos de asociación al branding, estamos hablando de una asociación a los valores de la marca, a los propósitos, al eslogan, a esa promesa de la marca. Aquí, pues, las funciones del visual merchandising, pues, son aumentar las ventas y, pues, asimismo, optimizar la experiencia de compra. Recuerden que cuando nosotros ya hablamos de marketing 3.0, 4.0, ya nos empezamos a enfocar muchísimo más en las emociones del consumidor. Aquí también, pues, es importante señalar que el visual merchandising comienza en el lado exterior de la tienda. Básicamente, cuando nosotros vemos la fachada, cuando vemos las vitrinas, las vitrinas externas, pues, en un inicio, ya cuando ingresamos a una tienda, pues, ya vemos las vitrinas internas, los corredores, la iluminación, los sonidos, la exposición de productos, los probadores. Bueno, etcétera, o cualquier otro elemento que haga parte de ese espacio, ¿no? Ya, que en relación a la apariencia de los empleados o de los colaboradores o los embajadores, como los llamen, se abarca, por ejemplo, los trajes que traen puestos, los uniformes que hacen parte también de esa identidad visual de la marca, la postura que ellos lleguen a tener, cómo ellos se mueven, cómo hablan, cómo se comunican en general, porque, pues, todo eso tiene una influencia en la imagen de la marca en el punto de venta, ¿no? Y, pues, todo esto se considera como parte del visual merchandising. Aquí, pues, también en el proceso general, digamos que de experiencia, esa experiencia del cliente o del consumidor, también se pueden abarcar las formas de pago, las bolsas en las que se coloca el producto, la señalización dentro de la tienda, la relación post-venta con el cliente, bueno, todos estos son factores clave que contribuyen, pues, a esa percepción, ¿no? El visual merchandising está ligado también, pues, al aumento en el número de compras de los clientes en el punto de venta, claramente, o sea, ya sea virtual o sea físico. Hay algunos estudios, como, por ejemplo, un estudio que se llama Nielsen y determina, pues, que la mayoría de decisiones de compra se producen exactamente en el lugar por un impulso de compra, un impulso basado en las emociones, en los pensamientos de manera instantánea. Entonces, hay algunas claves, pues, para que esas compras se hagan mucho más efectivas, ¿no? Entonces, acá, digamos que prestar atención al entorno, no son las que están acá en la diapositiva, a esas no hemos llegado, entonces, acá hablamos, por ejemplo, de prestar atención al retorno que, pues, produce el producto, ¿no? Según, pues, el espacio que esté ocupando. No ocupar los espacios, digamos que de una manera que la cantidad sea muy grande y termine no resultando agradable, que ese es uno de los puntos que hablábamos hace un momento sobre la cantidad. La idea es que el producto no sature la vista en las góndolas, pero que tampoco, pues, presente como una ausencia. Los espacios, asimismo, pues, del lugar de venta de esa plaza, pues, tienen que resultar cómodos, El cliente no tiene, digamos que sentir la necesidad de salir del lugar, sino que debería, pues, no aburrirse, no molestarse por aspectos del punto de venta. La idea es que se quiera quedar, ¿sí? Constantemente, que se le pase el tiempo dentro de la tienda. Entonces, algunos de los errores que acá se pueden abarcar o, pues, que se pueden más bien solucionar sería, por ejemplo, la falta de luminosidad o el clima adecuado, que no entre el suficiente aire o que existan malos olores, etcétera. Aquí, pues, también dependiendo del producto que se ofrece, pues, se puede realizar diferentes acciones que generen comodidad, ¿no? Ya como les comentaba, con las técnicas de merchandising, se puede abarcar la música, el aroma del ambiente, que, pues, son como algunos factores que hacen que el ambiente se amenice, que el cliente se sienta a gusto, que se quiera quedar acá, pues, cuando el producto es comestible, en el caso de los supermercados, las degustaciones pueden también, digamos que, romper el hielo con ese consumidor, generar una interacción, hacer que se sienta, digamos que, atendido de una u otra manera, que se sienta con un agrado suficiente para quedarse más tiempo. Acá también lo que nosotros podemos hacer es orientar al cliente dentro de la tienda, ¿no? Entonces, digamos que, más allá de los carteles del sector de hombres, por ejemplo, y de mujeres en las secciones de ropa, se puede ofrecer al cliente una experiencia, digamos que, de compra diferente, ¿no? Se puede ayudar a la orientación dentro de la tienda en general con los asesores o mediante cualquier otro recurso visual, bueno, etcétera. Acá, digamos que, haciendo mucho hincapié en el tema, por ejemplo, de las muestras, muchas de las ventas a veces se dan por impulso, por el tema de las impulsadoras o de las asesoras, entonces, la interrupción, digamos que, de ese impulso por falta de pronto de información o comodidad o lo que sea, pues puede afectar el desarrollo de la compra, ¿no? La idea es que siempre las personas que estén allí de logística haciendo ese impulso, pues que tengan todo el conocimiento sobre ese producto, sobre ese servicio, que hagan sentir al cliente cómodo, entonces, no solamente que tengan ese conocimiento sobre el producto, sino que asimismo tengan un buen servicio al cliente, que sean amables, que lo hagan sentir ameno, etcétera, y pues sobre todo esto se encarga el visual merchandising, ¿no? Que es lo que nosotros muchas veces vemos también en campañas de tipo BTL. Y pues aquí también uno de los puntos clave, pues utilizar elementos que no tengan que ver con el producto, eso es también algo que nosotros tenemos que evitar pues al todo dar, Que no hayan elementos que distraigan al consumidor, evitar que cerca del punto donde esté ubicado el producto o el servicio, pues hayan cosas de la marca, de los competidores, etcétera. Hay muchas personas que a veces van sacando productos del carrito, en el caso de las tiendas, y los van dejando por ahí y eso ya genera una mala visual, entonces todo eso tendríamos que estarlo nosotros limpiando constantemente. Bueno, entonces ahora sí abarcamos las técnicas de merchandising y pues básicamente estas son algunas herramientas del marketing que nos van a ayudar también a abarcar de una manera mucho mejor, con mejor calidad lo que es el merchandising y pues estos son básicamente los elementos que componen la vitrina. Este merchandising se me olvidaba comentarles, también lo llaman vitrinaje, entonces bien lo pueden conocer como merchandising o vitrinaje, ¿listo? Entonces por eso acá abarcamos los elementos que componen una vitrina. Entonces tenemos la creatividad, la psicología y percepción, la composición de los elementos, el color, la iluminación, que eso es de lo que hemos estado hablando hasta el momento, ¿no? Esa innovación que nosotros requerimos al momento de organizar una vitrina, de organizar una plaza, una góndola, la psicología al momento de saber qué es lo que quiere ese público objetivo que estamos abarcando, la percepción del cliente hacia esos productos, hacia la cantidad, hacia toda la identidad visual en cuanto a los colaboradores o la logística, el color, la iluminación, bueno, etcétera. Y acá vamos a abarcar los tipos de vitrina o los tipos de escaparate como ustedes lo conozcan, generalmente se le dice es vitrina. Y tenemos la vitrina cerrada. Esta vitrina cerrada pues es esa en donde el producto está, digamos que está expuesto en un contenedor cerrado, que esa es la que muchas veces nosotros vemos en las fachadas de las tiendas en los centros comerciales. La vitrina abierta. En esta pues el producto está expuesto en un contenedor pues claramente abierto, permite observar el interior de la tienda, se puede tocar el material, etcétera. La vitrina interior. Esa vitrina interior es donde el producto está dentro de la tienda, expuesto en la zona precisamente caliente de la tienda. Entonces, esta vitrina interior bien puede ser vitrina o puede ser que coloquen en ese lugar o en ese sector caliente algún maniquí con la última colección que está de moda, por ponerles un ejemplo. Esa zona caliente pues es la zona en donde están esos productos que se quieren vender de una manera más rápida. Entonces, les pongo el ejemplo. alrededor de la tienda en todas las en todos los corredores derecho, izquierdo, al inicio se encuentran todas las prendas que son de la colección anterior. Al fondo se encuentran las prendas también de colección anterior pero que tienen un descuento del 50%. Y bien, la zona caliente puede ser todo el centro de la tienda que tiene los últimos productos, los que están en tendencia, los de última colección y que no tienen descuento pero bien se está haciendo una promoción o se está haciendo alguna campaña para que las personas lleven esa nueva colección. Y la vitrina exterior que pues su función es la de pues detener al transeúnte y brindarle como una breve información, ¿no? Digamos que aunque sea breve o básica pues debe ser muy imaginativa que despierte claramente la atención del consumidor que lo interese que le provoque curiosidad digamos que también por conocer esa tienda o esos productos y esos servicios. Esta vitrina exterior debe tener estos tres elementos fundamentales el montaje, el tema y el foco. Entonces el montaje básicamente ese montaje abarca una idea decorativa con los productos integrados que pues permiten al transeúnte entender digamos que de una forma más rápida el mensaje de la tienda. Entonces que si por ejemplo es una tienda de vestidos de baño entonces viene el montaje puede ser arena un papel azul dando como a relucir que ese es el mar se colocan unas palmeras etc. todo el montaje que arma un contexto en torno a lo que se puede imaginar ese consumidor o como se imaginaría el consumidor utilizando ese tipo de prendas. El tema este pues es el mensaje que se incorpora al montaje para recordar una fecha o una actividad. Entonces acá les pongo un ejemplo en el tema en el mismo ejemplo que les acabo de dar sería como ya llegó el verano aprovecha para llevar tu vestido de baño ¿sí? Por ejemplo el tema acá sería verano y el foco el foco pues es el centro óptico seleccionado para llamar la atención digamos que acá ya se estarían nos estaremos enfocando muchísimo más en el público objetivo correspondiente. bueno bueno ahora el product placement este product placement les voy a leer es una forma de marketing indirecto y tiene la función de disminuir costos de producción introduciendo una marca dentro de una escena o imagen aquí pues digamos que debemos entender que el product placement pues es una forma de marketing indirecto y no de merchandising en sí no es ninguna técnica de merchandising digamos que si va asociado al tema pero al igual que todas las ramas del marketing va muy en general no es específicamente una técnica de merchandising y pues tiene esa función como les comentaba de disminuir costos de producción o de publicidad pronunciando la marca o mostrando la marca o mostrando un producto o un servicio dentro de otro producto en este caso una escena de una película por ejemplo de una serie o en una imagen en el caso de una revista o una fotografía artística etcétera entonces acá tenemos un ejemplo de una película brasileña que se llama Tropa de Élite ese no es una película es más un largometraje que fue patrocinado por cuatro empresas por Claro Unimited Rio por Samsung y Brahma ellos pues claramente como la patrocinaron pues también incluyeron dentro de la película algunas escenas que hacen alusión a estas marcas y básicamente eso también se le llama Product Placement porque están mostrando ese producto y ese servicio aparte de que ellos pues patrocinaron como tal el largometraje aquí también pues el equipo del set de rodaje recibe esas instrucciones para fijarse en esos elementos que van a desaparecer en la pantalla los que van a aparecer en determinado momento también digamos que procuran esconder marcas que sin patrocinar pues puedan estar siendo enfocadas en el rodaje por eso es que muchas veces si alguno de los actores utiliza ropa propia siempre tienen que estar revisando que no se vean los logos que no se vean las marquillas y si en algún momento se ve alguna de las marquillas pues esas son escenas que se tienen que eliminar porque esa marca si no está pagando publicidad pues no tendría que aparecer en esa imagen ¿listo? acá pues según una investigación sobre ya un análisis de Product Placement pues se encontraron 39 inserciones en esta película ¿no? cuatro de esas inserciones pues son prácticamente de Product Placement en el caso de las que se está introduciendo de alguna manera algún producto o algún servicio de manera ya sea consciente o inconsciente acá también tenemos otro ejemplo digamos que es un poco más sencillo de mostrarles las escenas y pues es Rápidos y Furiosos que es una de las más conocidas aquí pues también hablamos del valor de la corona ¿no? que se le da en esta película el valor es bien elevado porque pues la cerveza no solamente está presente en los planos como pues suele ser habitual sino que también es introducida como parte de los diálogos y como parte de los gustos del personaje de uno de los personajes principales de la película ¿no? entonces acá en este caso este personaje declara en la película en varias partes de la película que la corona es su cerveza favorita entonces no es solamente que la estén mostrando como en este caso que muestran la marca Coca-Cola sino que además se está introduciendo ya dentro de la historia general de la película entonces acá resulta que no solamente este personaje consume corona sino que casi todos los personajes aparecen en algún momento sosteniendo una botella o tomando de esa cerveza o se ven repartidas por las mesas o comúnmente si están comiendo pues lo acompañan con la corona etcétera ¿no? entonces así mismo se genera ese product placement en el que se muestran esos productos y servicios de una u otra forma patrocinándolos ¿no? entonces esa es una forma de hacer campaña a una marca a un producto o pues a un servicio ¿no? que aparezcan películas fuertemente recomendadas que tengan tendencia porque el consumidor tiende a imitar ese tipo de cosas entonces hay muchísimos consumidores que después de que vieron que corona aparecían rápidos y furiosos pues ellos ya querían ser iguales a los tipos de rápidos y furiosos entonces ellos también tomaban corona y no les importaba que corona costara o cueste aún el doble o el triple de una cerveza normal pero ellos toman corona porque es la cerveza que les gusta a los de rápidos y furiosos entonces ese es como un ejemplo que bien podemos nosotros dar digamos que un poco más claro también en cuanto al product placement aquí también pues otras marcas que han pagado para aparecer en esa franquicia de rápidos y furiosos en algún momento ha sido Apple Coca-Cola como les comentaba Converse Vance Brahma Tabasco bueno son varias las marcas que han pagado y que claramente han pagado ya mucho porque pues en un inicio ese tipo de publicidades pues no se no se hacían o se cobraban muy económicas por ejemplo en el caso de corona ellos en un principio no pagaron absolutamente nada por las publicidades recién salió la película ellos introdujeron la corona solamente porque al productor y al director le gustaba la corona más no porque ellos hubieran pedido plata por esa publicidad ya más adelante con las demás con las demás películas que ya formaron la saga pues sí claramente empezaron a cobrar parte como publicidad porque ya se había vuelto famosa la película y pues así mismo con las demás marcas bueno aquí ya como formatos publicitarios pues nuevamente vamos a abarcar y a profundizar un poco más la campaña de SEM en una de las clases ya habíamos visto lo que era campaña al SEM y campaña enfocada al SEO pero ya ahorita nos vamos a enfocar un poco más en la campaña de tipo SEM enfocándonos a las redes sociales cuando ustedes vean RRSS pues nos estamos estamos aludiendo a las redes sociales y pues claramente las páginas web que eso ya está claro según lo que hemos visto hasta el momento que las campañas pues están totalmente enfocadas a redes sociales páginas web buscadores etcétera bueno entonces estas campañas de SEM pues se han vuelto claramente según lo que hemos hablado pues una de las estrategias más potentes para darse a conocer al día de hoy sobre todo cuando las empresas están muchísimo más enfocadas a todos los medios digitales y pues la idea es siempre desarrollar también esa imagen o ese conocimiento sobre la marca en el buscador de Google o en otros buscadores como Bing Firefox bueno etcétera el SEM pues como ya habíamos hablado en una de las clases anteriores pues responde a las siglas de de Search Engine Marketing y pues acá la mayoría de marqueteros pues lo utilizan para referirse a esas estrategias de posicionamiento web de pago pero pues la definición o los procesos de SEM pues va muchísimo más allá digamos que acá engloba todo lo relativo al posicionamiento web ya sea orgánico refiriéndonos al SEO o no incluso pues hay empresas que se refieren al SEM ya como una ayuda digamos que muy significativa digamos que ya no es tanto como una ayuda sino algo que a futuro se hace casi que obligatoriamente para generar visibilidad ¿no? La importancia digamos que del SEM pues dentro del marketing sobre todo el marketing digital pues ha cobrado más importancia en los últimos años precisamente por las nuevas tecnologías las nuevas aplicaciones los nuevos dispositivos la inteligencia artificial etcétera entonces ya en toda esta sociedad digital en la que vivimos pues todos tenemos consultas que hacer en los diferentes motores de búsqueda ¿no? y pues en realidad hasta podríamos decir que todo lo que no aparece en la web pues no existe y digamos que eso es algo de lo que nos hemos dado cuenta sobre todo en esta etapa de pandemia en la que hemos estado aislados en cuarentenas estrictas y todas las empresas que no tenían una página web o mínimo redes sociales pues no hicieron ninguna venta quebraron generaron deuda mientras que todas estas empresas que ya manejaban redes sociales que ya tenían página web que ya tenían aplicaciones digamos que ya se movían dentro de toda la parte digital bien pudieron sobrevivir a pesar de que las ventas se llegaron a bajar en algún momento en picada ¿no? y pues bueno digamos que no solamente eso sino que pues si no estamos en las primeras posiciones de resultados pues tampoco tenemos muchas posibilidades es por eso que pues el posicionamiento en buscadores pues es tan importante y por eso es tan importante el SEM tenemos digamos que competir para estar en las primeras posiciones para que podamos tener más tráfico más visibilidad y pues llegar digamos que a la cima de esa lista de búsquedas a través de dos vías acá pues esas dos vías nuevamente la recordamos el SEO y el SEM recordemos un poquito la terminología del SEO como posicionamiento orgánico entonces recuerden que en este caso no se invierte directamente en el posicionamiento porque pues ya se va a trabajar es a través de los contenidos de la manera como se presentan los contenidos y pues se trata más de una estrategia a medio y largo plazo es un complemento precisamente por eso hablamos de que es orgánico y pues no hay una inversión digamos que de dinero porque nos están pagando campañas y anuncios hay una inversión en tiempo y en mano de obra y cuando nosotros hablamos nuevamente de esas estrategias de pago de SEM pues en este caso si hablamos de que vamos a pagar por unas palabras clave que necesitamos que vamos a pagar por unos anuncios que vamos a pagar por un posicionamiento en la web en un buscador para aparecer en las primeras posiciones para que nuestros anuncios aparezcan en las redes sociales etcétera ya todo lo que es ya como tal monetizado y que nos garantiza anuncios ya específicos a nuestro público objetivo en una plataforma o en un medio que nosotros hayamos escogido entonces acá digamos que haciendo un poquito más de hincapié en esa campaña SEM pues esta es una estrategia como tal ya enfocándonos un poco más o englobando más bien la terminología y el concepto pues una campaña SEM es una estrategia publicitaria que pues nos va a ayudar a generar anuncios en los buscadores como por ejemplo Google eso por ponerles el ejemplo porque hay muchos buscadores y pues el fin o el objetivo principal es posicionarnos en las primeras posiciones valga la redundancia en las posiciones de resultados todo eso pues a través de las búsquedas de los usuarios de los mismos consumidores ellos son los que determinan de una u otra manera cuáles son esas posiciones si estamos de primeras de segundas etcétera pero claramente nosotros como empresa pues nos podemos ayudar a través de estrategias a través de pagos para aparecer en esas primeras listas entonces por ejemplo cuando nosotros abarcamos un motor de búsqueda o un buscador lo que nosotros veamos de primeras digamos que fuera de los anuncios son esas empresas muchísimo más fuertes en cuanto a publicidad precisamente porque por eso aparecen en esos primeros lugares y pues para digamos que abarcar muy bien esa estrategia de pago para posicionarnos y pues tener una buena campaña de SEM vamos a abarcar una herramienta una herramienta principal que a nosotros nos va a ayudar muchísimo y es Google Ads entonces antes digamos que de introducirnos en eso vamos a abarcar algunos conceptos principales de las campañas de SEM en Google Ads que son importantes conocer pues antes de utilizar la herramienta entonces primero tenemos las palabras clave entonces una campaña de SEM o una campaña de pago pues funciona en primer lugar a partir de la compra de palabras clave entonces para conseguir que los buscadores pongan nuestro enlace patrocinado de los de los primeros lugares pues debemos comprar las keywords o las palabras clave por las que queremos que a nosotros nos encuentren es decir que cuando un usuario escriba esa palabra en el buscador pues aparezca nuestra web en primera posición cuando se hace una búsqueda en el navegador pues se activan los anuncios y las palabras que se colocan pues coinciden entonces estos pues claramente se pueden identificar si por ejemplo buscamos botas de montaña si yo coloco botas de montaña en el primer resultado veremos que justo debajo de la URL pues aparece el icono anuncio eso es lo primero que nos va a aparecer luego nos va a indicar qué empresa ha comprado esas palabras clave botas botas y montaña y de ahí para abajo pues van a comenzar a aparecer el primero segundo tercer lugar de marcas que estén relacionadas con esos digamos que con ese tipo de productos y servicios entonces antes de decidir por qué palabras clave queremos que nos encuentren pues tenemos que investigar nuestro público objetivo ¿no? de esa forma pues vamos a entender la manera como buscan sus necesidades y vamos también a poder ajustar nuestra compra a partir de hecho los clics los clics son redirecciones que pues ha habido digamos que desde el anuncio hasta nuestra landing page es decir cuántas personas han visto el anuncio y han cliqueado sobre ese anuncio CPC CPC o el costo por click es básicamente la puja o compra de publicidad dentro de Google Ads y funciona precisamente a través de ese costo por click entonces se trata del valor que nosotros mismos definimos dentro de la herramienta para marcar cuánto vamos a pagar por cada click entonces les voy a poner un ejemplo si yo tengo una empresa nuevamente de botas para montaña vemos un ejemplo Brahma que es una marca de este tipo de calzado entonces yo como empresa Brahma voy a pagar una publicidad una campaña SEM para colocar un anuncio sobre productos con el 20% de descuento por pagos en la página web entonces yo coloco el anuncio en el buscador y cuando alguien busque las palabras botas de montaña les va a aparecer el anuncio precisamente el consumidor la idea es que le dé click a ese anuncio para que lo redirija al landing page o a la página principal de Brahma y que se genere esa compra con el 20% de descuento pero al negocio que yo voy a llegar con el buscador como tal en la campaña SEM es que cada vez que un consumidor le dé click a ese anuncio yo voy a pagar por poner un ejemplo 5 mil pesos por cada click sin verificar que sea el mismo consumidor o si es otro o si ha ingresado varias veces cada vez que alguien le dé click a ese anuncio yo voy a pagar 5 mil pesos listo ese es el costo por click y los clicks son los que definen cuánto me va a costar a mí ese anuncio o esa campaña SEM PPC el PPC o el Pay Per Click es una de las grandes ventajas de hacer campañas de SEM a través de Google Ads entonces no solamente seremos nosotros quien decida que queremos pagar por cada click sino que solamente tendremos ese gasto en el momento en que un usuario haga click en nuestro enlace específicamente no solamente sobre el anuncio sino sobre el enlace a que nosotros queremos que se dirija ¿por qué? porque muchas veces pasa que el consumidor puede que le dé click al anuncio pero tan pronto se abra la ventana la cierre y ahí a mí ya me descontaron 5 mil pesos mientras que si yo hago uno de PPC pues a mí no me descuentan el dinero hasta que ese consumidor ingrese a la página web o al landing page al que yo lo quiera redirigir y hasta que navegue en esa landing page entonces eso me asegura a mí que el consumidor si vio el contenido y que en realidad si en algún momento le generó un interés esa propuesta que yo le di a conocer en el anuncio las impresiones bueno aquí pues ya se trata de las veces que se ha mostrado el anuncio es decir las veces que mi anuncio se ha visto relacionado con una búsqueda entonces en otras palabras se trata de cuántas búsquedas de una keyword o de una palabra clave específica he tenido ese dato pues Google me lo da directamente Google Ads me lo da directamente como una estadística entonces que si mis palabras clave son botas y montaña botas de montaña entonces me va a abarcar como impresiones cuántas veces el consumidor ha buscado esas palabras clave si las han buscado cinco veces diez veces veinte veces etcétera eso en un determinado límite de tiempo ¿no? la relevancia bueno aunque paguemos pues para aparecer en las primeras posiciones que es el objetivo Google siempre tiene en cuenta a los usuarios entonces los contenidos tienen que ajustarse a lo que los usuarios o lo que los consumidores estén necesitando entonces durante todo el proceso de búsqueda anuncio clic el consumidor tiene que pensar que este anuncio está específicamente creado para su búsqueda y que quiere interactuar con él si el consumidor no interactúa pues también Google no va a tener en cuenta ese tipo de contenido o ese anuncio así nosotros estemos pagando porque generalmente si no se hace una interacción pues eso va quedando atrás y se comienza a ignorar entonces aquí pues Google claramente nos va a ayudar para que tengamos más tráfico y pues en consecuencia más clientes pero nosotros también tenemos como empresa que garantizar que vamos a ser relevantes y ante esta relevancia tenemos otras dos claves importantes que son estas dos últimas que ustedes ven en pantalla entonces tenemos el CTR o el click true rate entonces aquí se trata del porcentaje de personas que han visto el anuncio que han cliqueado es decir que han interactuado con él entonces si tenemos un buen CTR pues quiere decir que somos capaces de crear anuncios adecuados para la demanda de los usuarios cosa que pues Google favorece y también nos va a ayudar a ser más relevantes ni va a olvidar nuestro anuncio así nosotros estemos pagando y tenemos el quality score o el mismo nivel de calidad ya traducido y pues este quality score es la puntuación que nos da Google del 1 al 10 para determinar si somos buenos anunciantes o no en función entonces acá entre otras cosas pues de la relevancia que aportamos al usuario se genera esa medición Google mismo hace esa medición entonces es muy importante pues ser buenos anunciantes a los ojos del buscador en este caso Google ya que pues en el caso que nosotros no seamos buenos anunciantes pues no nos va a favorecer pero si somos buenos anunciantes pues nos va a favorecer y tendremos más rentabilidad de nuestra campaña ¿listo? acá pues la idea es siempre según pues porcentajes y estadística básica pues la idea es tener un puntaje superior al 7 de 7 8 9 o 10 según el puntaje que nos de Google bueno acá entre las ventajas de crear campañas SEM tenemos más segmentación súper claro digamos que cuanto más segmentada esté una campaña es decir entre mejor categorizado tengamos a nuestro público objetivo pues más posibilidades vamos a tener de generar una buena campaña porque pues se va a dirigir el mensaje al público apropiado esta herramienta que veníamos trabajando hasta ahorita que les venía comentando de Google Ads pues nos permite segmentar a nuestro público objetivo de manera que nosotros podamos crear campañas teniendo en cuenta diferentes características ¿no? entonces por ejemplo el género de la persona la edad la región geográfica los gustos las aficiones etcétera atraer tráfico al sitio web la campaña pues va a tener claramente como principal objetivo aparecer en los primeros resultados de los motores de búsqueda ¿no? como por ejemplo Google nuevamente y pues si no lo conseguimos pues vamos a tener igual más tráfico visitando nuestra página web o nuestro landing page y pues gracias a la prevista segmentación del público objetivo pues nos va a ser mucho más fácil obtener estadísticas cualitativas y asimismo cuantitativas entonces así no aparezcamos en el primer puesto de la lista del buscador pues de todas maneras vamos a generar un tráfico a esa página web o pues a landing page que nosotros escojamos la monitorización y medición exhaustiva aquí pues también gracias a Google Ads pues en todo momento podemos monitorizar la información sobre los resultados de la campaña además pues tendremos información detallada del comportamiento de nuestros usuarios el número de clics las impresiones etcétera que son pues esos conceptos que acabamos de ver y la idea era que entendiéramos precisamente para abarcar también la monitorización y la medición exhaustiva complementa al SEO digamos que aquí ya combinando el SEM y el SEO pues vamos a tener una estrategia de marketing digital digamos que a corto plazo siendo SEM y medio y largo siendo SEO que eso ya hablamos en una de las clases anteriores de hecho pues no hay una respuesta a la pregunta de qué es mejor si el SEM o el SEO acá la idea o pues lo que se considera correcto dentro del sector del marketing es que se haga una combinación de las dos tanto del SEM como del SEO para que se haga una estrategia fuerte en cuanto al entorno digital acá como les comentaba si se va a priorizar una sobre la otra lo ideal es priorizar primero el SEO para después abarcar el SEM teniendo en cuenta que pues el SEO es el que maneja todos los contenidos piezas gráficas etcétera toda la parte de calidad de ese medio y el SEM el que después paga los anuncios para redirigir a los consumidores que eso también lo hablamos en la clase anterior el control de los costes aquí pues haciendo una campaña de SEM pues vamos a tener control absoluto digamos que a la hora de iniciarlas y de terminarlas entonces vamos a fijar el presupuesto y únicamente pagamos cuando se produce alguna interacción con los usuarios entonces digamos que acá también en cuanto a las campañas de SEM siempre debemos tener en cuenta que somos nosotros quienes tenemos el control de ese presupuesto no va a ser que de pronto si nosotros escogemos el coste por clic pues entonces nos quedemos pobres porque no definimos bien cuántos consumidores podían darle clic a ese anuncio sino que nosotros siempre tenemos el control de eso si va a pagar primero el anuncio por días o por el posicionamiento o si va a ser el costo por clic bueno etcétera nosotros siempre vamos a tener el control de los costes y además por ejemplo en el caso de Google Ads pues siempre vamos a tener también el acceso a las estadísticas a los resultados los datos específicos de cómo le fue a esa campaña ya teniendo en cuenta por ejemplo las impresiones dentro de los conceptos que nosotros vimos en este momento la captación de leads acá pues hay que hacer hincapié en que la principal función del SEM pues es recoger la demanda es decir ser la respuesta a todas las personas que tienen una necesidad que nosotros como empresa podemos resolver entonces las personas que tienen esas necesidades que serían los consumidores pues son esas que forman parte de nuestro público objetivo entonces si digamos que nosotros conseguimos ponernos en primera posición en los resultados de esas búsquedas de nuestro público objetivo pues no solamente vamos a incrementar el tráfico web a corto plazo sino que tendemos también a tener más posibilidades o a tener más oportunidades de transformar las visitas en clientes entonces la idea es que si bien como les comentaba hace un momento si bien nos llegamos a aparecer en el primer puesto de las listas del buscador bien este tráfico que nosotros generemos el sitio web pues lo transformemos en captación de leads y lo generemos o lo transformemos en clientes es decir que ellos no solamente visiten la página web por curiosear o por echarle una revisada sino que también se genere alguna venta así sea mínima o que por lo menos consigamos que nos sigan en redes sociales o que se genere un voz a voz positivo bueno entre otros ejemplos de campañas de SEM entonces acá vamos a abarcar un ejemplo básico ya como para sentar un poquito las bases de este tema entonces pues nosotros imaginémonos que somos nuevamente una empresa de zapatos vamos a seguir con el mismo ejemplo entonces lo primero que tenemos que hacer cuando creamos una campaña de SEM es definir el público objetivo al que queremos llegar entonces acá abarcamos por ejemplo las ventas vamos a impulsar las ventas ya sean por internet o en físico esto pues como algunos objetivos oportunidades de venta pues impulsar a los clientes a realizar acciones para generar oportunidades de venta si abarcamos como objetivo el tráfico al sitio web pues conseguir que los usuarios adecuados visiten nuestro sitio web consideración de la marca y del producto pues ideal si queremos hacer una campaña de branding ya cuando nosotros abarcamos el branding recuerden que en cuanto a la consideración de la marca estamos evaluando los valores de esa marca los valores los sentimientos que quiere evocar los propósitos su misión su visión etcétera la cobertura en autoridad de la marca entonces si queremos llegar a un número pues grande ojalá de usuarios y aumentar la notoriedad de nuestro público servicio pues tenemos que abarcar lo que es la cobertura ¿no? a qué alcance nosotros estamos llegando en el caso de que sea una empresa mediana pues no nos vamos a quedar solamente vendiendo en el barrio en el que está ubicada la idea es ampliarnos a toda la región ojalá a nivel nacional ojalá más adelante cuando sea una empresa grande a nivel internacional etcétera la promoción de la aplicación acá pues si queremos obtener más interacción pues debemos abarcar esta promoción de la aplicación ¿no? pues del producto de la marca en específico del servicio recuerden que cuando nosotros hablamos de promoción estamos hablando específicamente de información ¿no? de ese producto ese servicio de esa empresa entonces si lo que queremos es generar esa interacción con los usuarios pues también debemos generar esa promoción entonces siendo estos nuestros objetivos de ejemplo pues vamos a tomar como objetivo principal el tráfico al sitio web que es como el objetivo que abarca todos los demás entonces una vez marcado el objetivo pues vamos a ver las tipologías de campaña que nos permite Google Ads que son las que vemos en la parte derecha entonces tenemos Search que es básicamente compra de palabras clave para aparecer en los primeros resultados de la búsqueda que eso es lo que nosotros ya acabamos de ver Display es los anuncios en forma de banners en los distintos sitios web que es lo que nosotros vemos generalmente cuando ingresamos a otras páginas a cualquier página y nos aparecen los anuncios los banners en la parte superior o a modo de columna en la parte derecha etcétera son los banners publicitarios que nos aparecen en los sitios web o en las redes sociales también nos pueden llegar a aparecer en el caso de YouTube por ejemplo y Shopping que pues muestra es como a modo de catálogo es como un inventario de productos en los buscadores eso también nosotros lo podemos abarcar o lo podemos ver seguido en Google donde nos aparecen varios productos o servicios relacionados ¿no? entonces estos son los productos que ofrece Google Ads y sobre el propósito o sobre el objetivo principal que abarcamos tráfico al sitio web pues vamos asimismo a escoger cuál es el que vamos nosotros a abarcar en nuestra campaña de SEM entonces aquí existe una correlación entre los objetivos de la campaña y sus tipologías entonces por ejemplo si lo que queremos es generar más ventas oportunidades de ventas o generar más tráfico web pues lo ideal sería hacer campañas Search es decir que este va ligado a nuestro propósito principal que es el tráfico al sitio al sitio web ¿no? digamos que acá por otro lado si lo que queremos es trabajar la consideración de marca su notoriedad y cobertura como en el caso de estos otros objetivos que teníamos anexos pues sería mejor trabajar con display digamos que en este caso y como nuestro principal objetivo es aumentar las ventas pues haríamos una campaña de Search básicamente y pues para hacer una campaña de Search es importante tener en cuenta el tipo de concordancia que es lo que tenemos acá ligado a los dos puntos que es lo que nosotros queremos abarcar dentro de nuestras palabras clave entonces vamos a analizar los cinco tipos de concordancia mediante algunos ejemplos para que lo entendamos un poco mejor entonces tipos de concordancia acá tenemos la concordancia amplia en primer lugar entonces si nosotros hemos comprado todo el tema de las keywords o las palabras clave es de por ejemplo zapatillas de running con concordancia amplia pues nuestro anuncio también saldría en búsquedas de zapatillas de casa o zapatillas para niños es decir que la concordancia amplia no se va a enfocar solamente en la segunda palabra en la segunda palabra clave sino que va a ser mucho más amplia enfocándose en la palabra en general entonces yo bien puedo poner como palabra clave zapatillas de running pero como está en concordancia amplia si alguien llega a buscar solo zapatillas o zapatillas para niños o zapatillas para mujer les van a aparecer igual los productos que yo coloqué como zapatillas de running eso como un ejemplo concordancia amplia modificada bueno a esta le vamos a añadir el signo más tal como ustedes pueden ver entre comillas a las palabras clave que estemos comprando entonces para que Google entienda que esos conceptos tienen que estar sí o sí para que salga nuestro anuncio pues vamos a colocar ese signo más aquí pues vamos a utilizar el mismo ejemplo y pues haríamos lo siguiente colocaríamos el signo más claramente sin las comillas colocamos el signo más zapatillas de otro más y running entonces acá le coloco el signo más a las dos palabras clave que yo estoy comprando zapatillas y running entonces en este caso si el usuario busca zapatillas para running nuestro anuncio sí va a aparecer porque no está tomando en cuenta el conector listo si yo coloco zapatillas de running sin el más pues solamente me va a aparecer si el consumidor coloca zapatillas de running pero si yo coloco el más antes de cada palabra clave esas son las palabras que va a tener en cuenta tanto running como zapatillas sin tener en cuenta el conector la concordancia de frase entonces en este caso y pues mediante el símbolo ya como tal no el más sino las comillas pues le estamos diciendo a Google que la keyword o la palabra clave que hemos comprado tiene que ser buscada tal cual por el usuario pero puede haber otros conceptos delante o detrás de esa palabra entonces si nuestra palabra clave es nuevamente zapatillas de running colocada entre comillas pues nuestro anuncio aparecerá en búsquedas como comprar zapatillas de running o zapatillas de running baratas o zapatillas de running de segunda etcétera pero siempre va a aparecer zapatillas de running mientras yo las haya puesto las dos entre comillas es decir acá en lugar del más pues coloco las palabras clave entre las comillas la concordancia exacta aquí vamos a usar corchetes y esta concordancia exacta digamos que permite que nuestro anuncio aparezca cuando el usuario sabe exactamente la keyword o la palabra clave que hemos comprado entonces por ejemplo yo coloco entre los corchetes nuevamente zapatillas de running y cierro los corchetes entonces en este caso si el usuario busca zapatillas para correr o como les dicen en otros países bambas de running o si coloca tenis de running pues el anuncio no va a aparecer solamente aparece si coloca zapatillas de running listo eso incluyendo el conector y tenemos la concordancia negativa entonces la concordancia negativa pues nos sirve para filtrar nuestros anuncios o sea en otras palabras nos permite filtrar búsquedas que pensemos que no tengan sentido para nosotros acá pues siguiendo con el ejemplo de las zapatillas de running si nosotros incluimos por ejemplo el menos acá pues como es negativa colocamos un signo de menos si colocamos baratas menos baratas en la en la keyword o en la palabra clave pues Google va a entender que los usuarios que busquen zapatillas de running baratas pues no van a encontrar relevancia en ese anuncio entonces no les va a salir listo eso es digamos que mucho más específico para marcas exclusivas marcas de lujo que tienden a colocar este tipo de filtros y por ejemplo yo tengo una empresa de zapatillas que cada par de zapatillas cuesten 800 mil pesos pues yo no le voy a colocar que me aparezca un anuncio para las personas que busquen zapatillas baratas pues claramente necesito que sean personas que tengan el dinero para comprar unas zapatillas de 800 mil pesos entonces les puedo colocar ese filtro de concordancia negativa para evitar que si el consumidor hace esa búsqueda de zapatillas baratas pues no les aparezca me anuncio que no le den click y que claramente yo no pierda dinero con ese click sabiendo que ese consumidor no va a generar esa compra entonces esa es básicamente ese tipo de concordancia o esos filtros que nosotros podemos abarcar a la hora de elegir esas keywords o esas palabras clave en torno al search como ya enfoque de la campaña C entonces esa es básicamente la temática y sub temática que abarcamos en esta sesión quiero saber si hasta el momento existen dudas bueno pueden escribir por el chat bueno hasta el momento no hay dudas todo claro entonces eso sería básicamente toda la temática por la sesión yo me estaré comunicando con ustedes en la plataforma básicamente para darles a conocer todos los sucesos o la información que ustedes requieran sobre el cuestionario que vamos a abarcar en la semana número 7 en la que estamos actualmente vamos a realizar la actividad número 2 calificativa para que la tengan en cuenta yo les estaré enviando a ustedes un mensaje informativo para que accedan a ese cuestionario número 2 lo resuelvan y vayamos completando nuestro libro de calificaciones recuerden que según lo que nosotros hemos hablado en este en estos cuestionarios nosotros pues vamos a abarcar igual varios intentos varios días con un fin de semana intermedio para que a ustedes les quede más fácil resolverlo vamos a abarcar las temáticas que hasta el momento hemos visto y que no se colocaron en el cuestionario número 1 entonces eso para que lo tengan en cuenta entonces muchísimas gracias por su participación y nos veríamos en la siguiente clase chau chau chau